Bien, desde la Universidad de Antioquia explicaron que por supuesto no es un secreto que hay grupos de infiltrados y de personas que precisamente incendian las protestas sociales como ha pasado en los últimos días dentro de la Universidad Pública en Colombia y en la Universidad de Antioquia. Asimismo, desde la Secretaría de Seguridad explicaron que se adelantan las investigaciones para conocer a qué grupo pertenecería Juliano Rego. Se ha hablado de que presuntamente es integrante del grupo Jaime Bateman Cayón, que precisamente se ha pronunciado en redes sociales lamentando también la muerte de Juliano Rego. La Secretaría de Seguridad ha explicado que aunque se investiga, si esta es la hipótesis de que pertenezca a este grupo, pues no se asegura que tenga vínculos con el ELN, las FARC o el M19. Según investigaciones adelantadas por la Fiscalía, en el país hay 25 grupos de encapuchados identificados. Para el caso de Medellín, según la Secretaría de Seguridad, son nueve. Según las autoridades, los líderes de varios de estos grupos serían presuntamente miembros del ELN y disidencias de las FARC. Son personas que están vinculadas a la investigación porque fueron observados a través de los videos que los medios de comunicación han aportado o en las redes se han podido observar sus rostros. Las investigaciones también han podido establecer que dentro de los campos universitarios, los líderes, la mayoría identificados por las autoridades, adelantan reuniones de forma esporádica para planear desmanes en próximas movilizaciones. Con el ánimo de intimidar al común de la, repito, la comunidad estudiantil y han generado, repito, obstrucción de vías a través del lanzamiento de papas explosivas que han puesto en riesgo la movilidad. Desde el 21 de noviembre han sido capturadas 193 personas en el país, tres de estas en Medellín por generar disturbios. Sin embargo, ninguno ha terminado en la cárcel. Podría ser que se presentara un proyecto en verdad con el fin de obtener unas penas más altas. Las autoridades buscan vincular a estos grupos de encapuchados con delitos como el terrorismo y concierto para delinquir.